Este es un documento que ustedes van a presentar. Si ustedes vieron en la plataforma, hay un momento que ustedes van a ver tema de fotografía, tema de fotografía de objetos, tema de fotografía de producto, tema de fotografía de puesta en escena. Cuando se expliquen esas tres fotografías, ustedes deciden con cuál van a trabajar y, ah, no, profe, es que a mí me interesa hacer, yo les muestro las tres opciones y ustedes dicen, no, profe, yo mi trabajo lo voy a hacer sobre tema de puesta en escena. Entonces, a partir del tema de puesta en escena, hacen este documento. Entonces, aquí les voy mostrando. Tengan en cuenta que este documento también lo hacen para su proyecto final de Transmilenio, que es el Sonobis, porque es que esto les va a dar una idea de qué hacer. Entonces, por ejemplo, trabajo de investigación, en este caso fue fotografía de producto. Aquí colocan su nombre. En este caso, este tipo de fotografías de escala, de producto, de puesta en escena, si la quieren hacer en grupo, también lo pueden hacer en grupo. Es lo adecuado hacer este tipo de fotos en grupo. Entonces, aquí pueden colocar nombre de estudiante o estudiantes. ¿Qué institución universitaria? Colocan el programa. Bogotá. El año. Y, por ejemplo, concepto. Entonces, es concepto. Entonces, ustedes deciden, bueno, la fotografía de producto, en este caso, cuál es el concepto que se va a transmitir. Entonces, en este caso, hay que elegir el concepto que queremos transmitir. Entonces, es una palabra, como puede ser amor, como puede ser muerte, como puede ser ternura, erotismo, estrés, salud, inocencia. Un proyecto que le dé una característica o personalidad, por ejemplo, el tema del producto. Un eslogan. La siguiente parte es un eslogan. Este formático ya está colocado ahí en la plataforma, de tal manera que no tienen que ir a buscarlo, ni saber cómo es que se hace, sino aquí ya tienen un ejemplo. Un eslogan. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Una carrera que no puedes perder. Entonces, normalmente, una vez elegido el concepto, hay que decidir el mensaje que se quiere transmitir, ¿no? Si elegimos, por ejemplo, la muerte, podemos expresar la tristeza por la muerte de un ser querido. La muerte como una etapa de la vida. La violencia, la muerte o quizás su calma. Los infinitos, el mensaje o por otro tipo de concepto. Entonces, cuando elijan el concepto, que es una palabra, ¿sí? Después, ustedes miren, bueno, ¿pero yo qué quiero comunicar con el amor? El tradicional amor. El amor, no sé, a los animales. El amor como un concepto universal. Y cómo lo convierto en un eslogan. Ahora, ¿a quién va a estar dirigido la audiencia? ¿A quién piensas dirigir tu mensaje? ¿A niños, ancianos, gente de una cultura muy circuncista o algún, una comunidad especial o a un grupo? ¿Cómo decir, no sé, intelectuales, veganos, el gremio de los motociclistas, los que les gusta montar bicicleta? ¿O será un mensaje culturalmente universal para hombres y mujeres? Lo ideal en una audiencia es tratar de cementarlo lo mejor que se pueda. ¿Sí? Que si son mujeres, entonces, que tengan edades entre 19 y 36, que pueden ser, entonces, ejecutivas o pueden ser estudiantes, que vivan en la ciudad de Bogotá, o que viven en el sector o en el barrio, por ejemplo, no sé, Mazurén, o que viven en Soacha, o que viven, bueno, en cualquier ubicación geográfica o demográfica aquí en Bogotá. ¿Cuáles son esos factores emocionales que usted va a tener en cuenta para mostrar esa foto? Sea de puesta en escena, sea de escala, sea de producto. Entonces, debes identificar aquellos elementos que causan un mayor impacto a nivel emocional a la audiencia a la que le intentas transmitir el mensaje mediante tú o mediante la fotografía. Por ejemplo, si yo quiero transmitir un mensaje de felicidad en una foto dirigida a niños, utilizaré, por ejemplo, muchos colores vivos y llamativos. Quizá también utilizaré niños riendo como protagonistas y jugando. Entonces, es importante cuando hablamos de la parte emocional, qué es lo que a usted le llama a primer impacto cuando usted ve una imagen. Entonces, a usted o le llama la atención los colores, porque está relacionado con sus sentidos, y también, en cierta manera, las expresiones de las personas. Entonces, normalmente, dependiendo de la publicidad, cuando ustedes ven, por ejemplo, publicidad de Bavaria, normalmente colocan a chicas muy bonitas, felices, y ven que llama mucho también la atención por el tema de los colores que trabajan, los amarillos, y gama de colores cálidos, ¿sí? Las posiciones de las botellas, las chicas bonitas, ese tipo de cosas, pues, llama a primer impacto, y primer impacto es lo que uno primero ve, ¿sí? Eso es lo evidente, ¿no? Las imágenes, color, las formas. Composición creativa. Y aquí en composición creativa es cuando ustedes me van a contar, las imágenes van a estar colocadas de la siguiente manera. Voy a tener en cuenta, en este caso, por ejemplo, el tema, la regla de los tres tercios, la composición creativa, o la regla del horizonte, o la simetría inversa, en que voy a colocar a una persona aquí en este punto, y la otra en otro punto. Ese es el tema de la composición creativa, lo que ustedes vieron, la regla de composición. Hay que pensar de antemanto en la composición, por ejemplo, a quién se dirige el mensaje, qué es lo que se va a fotografiar, cómo lo vais a poner en la foto. Eso se llama componer. Composiciones complejas o dinámicas, ¿no? O normales y dinámicas o complejas. Seguramente serán más apropiadas, por ejemplo, para jóvenes. Entonces, cuando queremos mostrar algo más de dinamismo, entonces ustedes hacen alguna composición de simetrías dinámicas. Por ejemplo, en las pausas para gente, por ejemplo, mayor, evidentemente con excepciones, pues no estamos hablando de domas. Aquí hay que hacer un trabajo creativo, hay que hacer un espacio para jugar con los elementos simbólicos, no solo las imágenes explícitas. Entonces, si queremos hacer una composición para personas de edad, pues ya no tienen algo tan movido, tan dinámico, entonces lo podemos hacer un poco más estático, más tranquilo, el tipo de composición. Normalmente viene otro ítem y es la técnica. Dentro de la técnica hay que definir de antemano variables posibles como el tema de iluminación, ¿no? ¿Qué iluminación van a haber? Vamos a ver algún momento que cuando estemos viendo el tipo de fotos en los esquemas de cuando se está haciendo fotografía con objetos de escala, o fotografía puesta en escena, o fotografía de producto, vamos a ver algunos esquemas de iluminación, pues para que ustedes tengan idea qué hay que hacer con el tema de la iluminación. Pero dentro de la iluminación, ustedes deciden, no, bueno, quiero trabajar una iluminación clave alta o clave baja, o quiero trabajar una iluminación que tenga en cuenta de los claroscuros. Ese tipo de cosas ustedes hablan en esta parte, el tipo de colores con los que va a trabajar, los materiales, parámetros de la cámara, entonces necesito una foto que tenga profundidad de campo, entonces voy a trabajar con algunos diafragmas cerrados, etcétera, etcétera. Entonces usted habla de las especificaciones. Referentes. El tema de los referentes, usted lo que hace es colocar una imagen. Si son buenos dibujando, también lo pueden dibujar, o pueden bajar imágenes. Si no consiguen la imagen, ustedes pueden hacer un collage, o un montaje y mostrarle, y el profe, yo quiero hacer algo más o menos por este estilo. Aquí se muestran unas referencias del tema, de la lucha que había en una época entre taxistas, y la gente de Uber, que todavía pues sigue por ahí, pero ya no tanto, entonces en la cual a veces los taxistas agredían a la gente de Uber, o que pensaban que era Uber, si lo veían a uno con un carro blanco, y de pronto, con el tema de las placas de permiso para trazar, y lo veía a uno por ahí manipulando una aplicación, y alguien detrás, eso era qué problema lo paraban a uno, lo rodeaban los policías, el pasajero que iba atrás asustado, o a veces cogían a gente inocente, que no tenía nada que ver con eso, y mejor dicho, qué vaina tan tenaz, porque cogían a la agredida, le rompían el vidrio, le doblaban el capó, etcétera, etcétera. Hay otra parte que son los cuadros de producción, y entre esos cuadros de producción, por ejemplo, normalmente cuando se hacen este tipo de trabajos, pues se hacen grupos, de dos personas, o de tres personas en este caso. En este caso, por ejemplo, mire, ¿quién va a ser de fotógrafo? Entonces, por ejemplo, Selena, un hombre, ¿quién va a ser el director de arte? María. ¿Quién va a trabajar la iluminación? Alejandra. ¿Quién va a trabajar la escenografía? ¿O quién se va a encargar de mirar el sitio preciso en el barrio para hacer, o utilizarla como una escenografía? Tengamos en cuenta que también tenemos espacios en nuestras casas, también tenemos espacios en nuestros barrios, para ver qué nos sirve de escenografía. Tema de maquillaje. En fotografía hay tema de cómo uno debe maquillar un producto, cómo uno debe maquillar algún objeto, o cómo uno debe maquillar, no sé, una persona que nos sirva para hacer la puesta en escena. Material responsable. Entonces, por ejemplo, material. Selena va a traer una cartulina. María unas tijeras. Alejandra va a traer ropa. María va a traer joyas. Selena va a traer, por ejemplo, unos telones. Estos son cuadros de producción. Esto no tiene ningún complique. Entonces, como una manera de tener en cuenta cuál es el cargo, quién va a elaborar el cargo y quién es el responsable. Y también delimitar quién va a traer los materiales. Porque pueden hablar, hacer una reunión, se va a hacer esto, se va a traer esto, pero no deciden quién trae cosas, quién trae tal cosa. No que le hayamos dicho a María que trajera las tijeras, pero no las trajo. Pero ustedes hacen estos cuadros y dicen, ah, bueno, aquí quedó consignada que María tenía que traer unas tijeras, que Alejandra tenía que traer ropa, no que llegue el día de la producción y Alejandra no trajo la ropa. Esquemas de luces. Entonces, por aquí hay un, si ustedes ven esta dirección, de lightingdiagramas.com creator, esto es una página en la cual usted ubica, baja, mueve, elige una luz y la acomoda a un esquema. O sea, usted no tiene que dibujar, sino colocar los elementos. Esto está consignado en el documento. Y no es más, este es, se puede decir como que es el esquema para que ustedes tengan en cuenta cuando ustedes están trabajando una producción. Yo les diré para qué fotos es que ustedes van a hacer este documento. Sé que este documento va a ir para la foto que ustedes elijan, para la foto que ustedes elijan de los tres temas que yo les voy a mostrar, de puesta en escena, de producto o escala o objetos, y también para el trabajo final del trabajo de Transmilenio. Si ustedes quieren matar dos pájaros, dos pájaros de uno, ustedes deciden, ah, bueno, yo voy a hacer algo de fotografía de escala sobre el tema de Transmilenio. Voy a hacer una animación chévere, muy bonita. No sé, hago el Transmilenio a escala, y de ahí planteo una historia. Bueno, eso es como para que ustedes lo tengan, lo tengan en cuenta.